Yo estoy orgulloso de lo que logramos hacer en 3 de febrero, que no es solamente ganar una elección, sino después poder gobernar, gobernar bien cerca de la gente y convertir la esperanza en mejoras en la calidad de vida. Así que me llena de orgullo estar en San Martín, porque me siento muy hermanado. Yo soy de Lourdes, siempre transité las calles de San Martín y acompañar a personas con el compromiso de Matías, que hace rato que lo sigo, sé la INCO y el compromiso que le está poniendo a este territorio importante y en la convicción de que Cambiemos va a gobernar en el 19 y que hay que trabajar desde este año con las mejores ideas, siempre cerca de la gente, para construir ese sueño de cambio en toda esta zona, porque el cambio ya está en Vicente López, está en San Isidro, está en la capital, está en 3 de febrero, así que espero y confío en que vaya a estar también en San Martín. Me refiero a lugares olvidados que están tanto en San Martín como en 3 de febrero, producto de la ausencia del Estado, del desinterés, de hacer cálculos políticos a la hora de la obra o de los servicios. Me conviene ir a este barrio porque me votan, no ir al otro porque no me votan. Así que nosotros tenemos el diagnóstico de lo que es 3 de febrero y mi convicción y mi decisión es estar en todos los barrios, que haya un desarrollo equilibrado, que no sea solo caseros, que todos puedan progresar, por eso me interesa mucho el norte del distrito, de la Marques al Buen Aire. Propuse que no le llamáramos más fondo, porque eso me parecía despectivo. Y bueno, ahí tenemos mucha obra, huicloacas, metrobús, centro comercial primero de mayo, proyectos de bacheo, de luminaria, de jardines de infantes. Y bueno, creo que lo mismo, y no me quiero arrogar en el análisis de San Martín, lo mismo pasa en nuestro querido San Martín. Así que los referentes como Matías de Cambiemos Acá sabrán interpretar ese sentir popular de querer mejorar y espero que el voto acompañe una propuesta como la nuestra acá, que en definitiva es acompañar al cambio que necesitan los argentinos y las bonaerenses de la mano del presidente Macri y de María Eugenia Vidal. Hemos recibido tanto al ministro Ritondo, a la ministra Bullrich, haciendo un trabajo articulado entre nación, provincia y municipio. En 3 de febrero no había ni Secretaría de Seguridad, ahora la hay, hay inversiones, hay patrulleros comprados por el municipio, estamos poniendo cámaras, compramos motos, armamos un cuerpo de tránsito. Ya tenemos 11 destacamentos, vamos a tener en breve varios más, 6 más, de acá a fin de año, son destacamentos de control, de prevención, que hacen que el chorro piense dos veces antes de venir al distrito. En definitiva es eso, es prevención, es control, es ponernos del lado de la gente y trabajar articuladamente con las autoridades nacionales y provinciales como lo estamos haciendo. Además la gobernadora tiene una decisión muy clara de apoyar al policía honesto y de limpiar la fuerza de los deshonestos. Eso lo acompañamos, así que yo creo que de a poco vamos mejorando. Tomo a las críticas como lo que son. Cuando la crítica es constructiva y no viene de la mala política, la tomamos con gran responsabilidad porque nos ayuda a mejorar. Yo escucho muchas críticas, leo el Facebook, voy a los barrios, converso con los comerciantes y siempre falta algo y hay que saber entenderlo como parte de la agenda del futuro. La crítica no destruye, construye, ayuda y así la tomo. Yo hablo con los docentes todo el tiempo, donde corresponde, que es en la escuela, con obras que hace el municipio en las escuelas que son de provincia. Yo lo que soy es respetuoso de los sistemas institucionales. El tema de los docentes es con la provincia de Buenos Aires. Espero que esa paritaria se siente pronto, se cierre pronto, que sea en beneficio de la dignidad del docente, pero especialmente de tener al chico en el aula. Veo con agrado lo que está proponiendo la provincia de recuperar días de clase donde hubo muchos paros. Afortunadamente en 3 de febrero arrancó con un 40 de adhesión y terminó con 10 o 5. Realmente no tuvimos una alta adhesión en 3 de febrero, siendo respetuosos, por supuesto, del derecho a huelga de los docentes. Pero bueno, creo que el momento es para discutir la calidad educativa con los chicos en el aula, preservar el poder adquisitivo de los docentes, que es que recuperen la inflación, pero no pararnos en una discusión paritaria con fines políticos, sino en dar un debate de fondo sobre cómo mejoramos la educación para los pibes. Respetamos a todos, pero no estamos pensando en lo que hacen los demás. Si se alía este con el otro. Vemos con preocupación que siguen dando vuelta las mismas caras, las caras del pasado, las que trajeron al país a un gran abandono, a la corrupción y al populismo. Pero no nos distrae eso, lo nuestro es con la gente. Es tratar de convencer de que el cambio está en marcha, que es para mejor. Mucha gente apoyó a la gobernadora y al presidente. Tenemos que renovar ese voto y construir un voto nuevo sobre ese que nos permita crecer. Y esto se hace con gestión. Yo siempre digo, cuando me hablan de la campaña, la mejor campaña es una gran gestión, que solucione problemas y que dé un horizonte de mejora en la calidad de vida para el vecino. Con respeto a los otros partidos políticos que hagan su trabajo, de convencer también. Y el voto manda. ¡Gracias! 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 Gracias.